¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Dairé. En el día de hoy vamos a estar haciendo el contrato número 2 contra el Doctor de la Peste. Este lo que utiliza son gases tóxicos, venenosos y resucita a los muertos, es decir, va a tener zombies de su lado. Hay que tener cuidado, me dice que me recomienda utilizar la armadura demoníaca para poder atacarlo, ya que es bastante difícil acercarse a él. Me imagino yo que va a tener varios zombies a su alrededor o algo así, yo me quiero imaginar por lo que dice todo esto. Acá tenemos ya la parte de la ubicación y pues sí, de hecho me dice que el Doctor de la Peste lleva a cabo su experimento diabólico ocultándose tras los gases venenosos. Resucita a los muertos y propaga enfermedades entre los vivos. La armadura demoníaca puede protegerte de las maldiciones del Doctor de la Peste, pero llegar hasta él no será tan sencillo. Hordas de zombies protegen a este astuto fabricante de pociones. Y pues bueno, vamos a ir hacia allá. Por ahí estuve leyendo estos consejos que me dijeron que solamente siguiera las mascaradas para obtener bastantes monedas y acabar rápido los contratos. Hola cazadora, hasta ahora hemos podido luchar contra los zombies solitarios. Del antiguo cementerio, claro, pusimos a gente a hacer guardia allí de inmediato después de todo. Ya sabemos lo que ocurre cuando el Doctor de la Peste se encuentra una tumba. Pero entonces, ¿cómo es que los zombies llegan hasta aquí? Bueno, ese cabrón echó algo en la bebida de los guardias. Se durmieron y él entró en el cementerio, pero ahora no conseguimos atraparlos. Se oculta tras la anillo, la venenosa y una multitud de muertos. Vamos, dale una buena paliza. Ok, pues bueno, tendremos que hacer un pequeño combate, me imagino yo. Pero, pensé que era aquí en esta ubicación. Me parece que no. La gente dice que el Doctor de la Peste se instaló en el cementerio local. Así que es ahí donde tengo que ir. Pues bueno, por ahí me dejaron de comentario también que ya no atacara al golem de carne. Que ese no da tanta recompensa. Y sí, en efecto, no da casi nada. Y pues solamente hago la primera misión de cada una de las mascaradas. Al hacer este contrato, pues ganaremos una poción. Y si se fijan, mi armadura la tengo a nivelito 3. En el rincón más alejado del cementerio, unos destellos verdes iluminan las lápidas. Ese debe de ser el lugar en el que el Doctor de la Peste lleva a cabo sus viles experimentos. Ve hacia los destellos. El Doctor de la Peste se encuentra entre dos tumbas abiertas y está vertiendo algo en el caldero burbujeante. Ha llegado la hora de ponerle fin a todo esto. Luchar. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Eres un espécimen curioso, no cabe duda. Hablemos un rato antes de que me encargue de ti. Adelante, pues. Ok, podemos platicar con él, entonces. Ya he usado algunas de mis pociones, así que ahora estoy preparando más. Dime, ¿qué se obtiene al mezclar polvo de raíces de asfodelo? Asfodelo, algo así, con una infusión de ajenjo. Bueno, no era la respuesta correcta. Bueno, ya después de varios intentos fallidos, creo que la respuesta correcta era la 4, ya ni me acuerdo. Por cierto, en uno de esos entretiempos, me voy a equipar esto, no, mejor eso no. Me voy a equipar el SVD, que por ahí lo conseguí durante entretiempo. Fui a comprarlo realmente a Tumen. Si no me equivoco, creo que sí fue en Tumen. La verdad, todavía no me acuerdo. Hice una pequeña pausa después de equivocarme tantas veces con el Doctor de la Peste. Me fui a equipar bien, fui a comprar cositas, traje más munición. Y me compré el SVD, entonces, pues bueno. También aproveché para equiparme la armadura de demonio, que no la tenía equipada en los intentos anteriores. Y por algo me dice la parca que necesito ese traje para poder vencer al Doctor de la Peste. Así que hay que hacerle caso. ¡Ay! Estoy viendo, no me traje tan... ¡No me traje la munición! ¡No me traje la munición! Maybe sea buena opción para distraer. Y bueno, tenemos... No tengo mucha protección con este traje, pero me imagino que me va a defender de algo, no sé. Vamos a atacar a este por lo menos. Y probablemente invoque un par de duendes para llamar la atención. Y que por lo menos sirvan de distracción. Ok, con el cuervito vamos a distraer a este para que no nos ataque. Y lo voy a colocar, me parece a mí. Acá. ¡Ay! No seas... No seas así, no te pases de lanza. Casi me mató. Bueno, me hiciste daño a mi cuervito. Ok, me imagino yo, como pudieron ver, creo que invocó algo en el caldero o algo así. Como que algo movió. Y lo más probable es que empiece a invocar más y más zombies, pienso yo. Sí, ahí se movieron las tumbas. Me imagino yo que pueden empezar a salir más. Y... Pues bueno, vamos a atacar a este. Probablemente me ponga acá en el arbolito. Con la... ¡No! ¡Se murió el cuervito! ¡Se murió también! ¡Ah! ¡Se murieron todos! Ok, creo que... Creo que entiendo. Creo que cada vez que... Me imagino que es por los gases o algo así que utiliza el... El... El doctor de la peste que los mató de uno. A lo mejor y el gas venenoso les hace daño o algo así. Bueno, me imagino. Yo quiero encontrarle una lógica a esto, ¿no? Pero... Bueno, en fin. Ah... Bien, voy a... Probablemente invocar más duendes. Voy a poner uno acá. Y... A esta le vamos a dar... ¡Uy! ¡Casi se muere! Eh... No quisiera gastar una bala. Pero bueno. Me voy a mover para acá. Espero no haberlo arruinado. Y... Eh... Creo que por eso se murieron de uno luego luego mi... Mi cuervito y mis duendes. Porque... Probablemente el gas tóxico y eso... Puede ser. Puede ser. Quizás. No sé. No tengo idea. Ok. Pues bueno. Vamos a ver. Ok, perfecto. Nos deshicimos de otro. Bien. Aquí tengo a tiro al doctor de la peste. Que yo creo que debería de empezar a hacerle daño. Porque tiene 5000 de armadura. Así que yo voy a aprovechar. Y le voy a dar todos los tiros que se pueda. Me voy a mover acá arriba al arbolito. Para tener protección. Y... Eh... Probablemente... Me quede así. Aunque... Se me hace curioso porque ahora mi duende no ha muerto. Sigue ahí con vida. Y creo que en ese momento... ¿Se fijaron? Creo que en ese momento que es cuando mueve el caldero. Es cuando empieza a lanzar su gas tóxico. Y es cuando mueren mis... Mis acompañantes en el siguiente turno. Pienso yo. Ok. Tengo 70 de armadura. Me estoy preocupando un poco. Voy a matar a esta siempre. Mejor. Y vamos a... Probablemente a darle a esta. Se quedan un tiro siempre. A ver. Vamos a invocar a otro duende. Y probablemente con eso. Bien. Al menos el duende acertó en ese tiro. Al menos están todos en el centro. ¿Sabes? O sea. Puede... Puede atinarle a todos. Y hacerles poco de daño. Vamos a ver. Perfecto. Ah. Me lleva. Me está haciendo mucho daño aquel zombie. Mira. Sigue invocando más. Ok. Salen de las tumbas. Ok. Es pegriloso. Hay que tener cuidado. Ok. Perfecto. Y ya le queda muy poca armadura. Quizás sí sí lo logre. Pero lo dudo un poco. Tengo muy poca protección ya. Y veo que no hay puerta de escape. Entonces es un poquito... Problemático. Ay. Me coloqué en una mala posición. Me coloqué en una muy mala posición. Y el maldito doctor ya se fue a esconder. Tengo muy poca vida ya. Muy poca protección. Ok. Fallaron. Necesito invocar más duendes para distraer. Bien. A ver. Hay que matar a esta. Me imagino yo. Para tener el campo libre. A ver. Necesitamos... Pensar bien qué vamos a hacer aquí. Porque... Me van a matar. A ver. Tengo un poco de miedo. Mis duendes están haciendo un buen trabajo. Pero... Ok. Perfecto. Ya se posicionó el doctor de la peste. ¿En qué momento le quedó 13 de armadura? No tengo ni idea. Pero qué bueno. Pero qué bueno. Está excelente. Porque ahora sí. Perfecto. Adiós. Ya nada más es acabar con los zombies. Que no es tanto problema. Me voy a invocar un duende. Para que sigan distrayendo. Y por lo menos ya los tengo de mi lado. Así con eso ya vamos haciendo daño. Y bueno. Si tenemos suerte. Que no me ataquen a mí. Creo que sí lo termino. Creo que sí lo terminamos. Ah. Que duende tan tonto. Se hizo daño también el mismo. Bueno. A ver. Me voy a colocar. Yo creo que por acá. Para empezar a matar a estos. Porque si no. Se nos va a complicar mucho. Bueno. Vamos a darle a ese. Que es el que más daño hace. Y. Ahí vamos. Poco a poco. Se van quemando. Que perfecto. Pues más o menos. Estuvo el combate. No estuvo tan tan difícil. La verdad. Se fue mucho más fácil. Que el de Baltazar. El de Baltazar. Si me dio miedo. Este. Temí un poco. Por mi protección. Porque tenía muy poca armadura ya. Pero. Con las ventajas. Y todo eso. Pues. Estuvo bastante bien. Me voy a colocar acá. Y yo creo que. Con esta vamos a matar a esta. Y luego. Con este a este. Bueno. Realmente no murió. Pero le hicimos bastante daño. Y probablemente. Con los duendes. Pues ya. Vayamos finalizando esto. Lo bueno es que los van. Este. Haciendo que pierdan un turno. Se quedan como estuneados. Ahí un rato. Entonces. Con eso es bastante bueno. Ya tenía. Ah. Mira. Ok. También podía destruir los calderos. No me di cuenta de eso. Me imagino yo. Creo que destruyendo todos los calderos. Ya no podía invocar más. El. El doctor de la peste. Porque aquí le faltó invocar como. Bueno. No. No sé. Porque las tumbas. Creo que se podían seguir invocando. Creo. Por lo que veo yo. Pero bueno. Al final de cuentas. Ya lo terminamos. Me asusté un poco. Por la munición. Porque me vine casi sin munición. No sé qué he estado pensando. Según yo. Si la traía. Pero. Pues no. Al final de cuentas. No la traía. Bien. Ya nada más. Con la pistola se va a morir. Así que perfecto. Terminamos. El. El. Eventito. Eh. Mira. Tenemos tres. Este. De esas máscaras. De las mejores. Y ahí estaba yo pensando. Que te quedarías perplejo. No está mal. No está nada mal. Ya tengo preparado. Tu próximo contrato. Ok. Pues perfecto. Obtuvimos ya. El nuevo. Item. Que es el. El saco ese. Como. No sé de qué sea. Pero bueno. Acá tenemos los pergaminos. Y todo. Todo. La bonificación. Todas las. Las recompensas. Y mira. Al menos obtenemos bastantes. Este. Ponches. Y todas esas cosas. No. Eh. Uy. Mira. 666. De energía. What. Un buen chute. Ok. Perfecto. Pues eso está genial. Está genial. Tengo bastantes saquitos. Puedo seguir haciendo más máscaras. Y pues bueno. Creo que de momento. Por este video. Va a ser todo. Espero que les haya gustado. Mi. Enfrentamiento. En el segundo contrato. Ya nos tocará. Ir. Ahora. Por el tercero. Que es creo contra el Conde Drácula. En efecto. Nos toca contra el Conde. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo. Espero que dejen su like. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos hasta el siguiente. Les mando un saludo. Muchas gracias por ver. Bye. 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 Bye.